qué pasa retro gamers estamos aquí con otro juego con spiderman marvel spiderman el nuevo juego de spiderman ha salido hace un mesecito dos mesecitos hace poquito es un mesecito así que nada vamos a empezar una partidita en dificultad asombroso y bueno vamos a dejar todo como está y vamos al lío este juego también recibido con esa gran puntuación y bueno que ha sido un éxito en ventas vemos a la aranjita cargando por lo que te hará de esto bueno pues yo mi expectativa es un juego similar al último de batman al canal espera música épica atendiós movilización de nivel 4 lugar torre fisk fisk esta bien ¡Suscríbete! 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 me ha surgido un asunto personal llegaré pronto lo prometo más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo me caía y y ¡Necesitamos refuerzos! ¡10.32, Times Square! ¡Agentes en peligro! Traete el martillo. ¡Apartado! ¡Buenos días! ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¡Ojo! ¡Que hoy tengo ganas de crecer! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Buenos días! ¡Aquí también! ¡Veamos de parejas! ¡Ayuda! ¡Novieñenos! ¡Ay! ¿Veis que era mogollón de gente enorme? ¡Spiderman! ¿Cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? ¡A punto de entrar! ¿Llegaré pronto? ¡Muero por verle la cara cuando le pongan sus cosas! ¡Vale, Yuri! ¡Ya está! ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Sabía que fíjese que no moría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Llegó el día, Yuri! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spiderman! ¡Ya nos apoyamos! ¡No! 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 Voy a liberarme a eso. Voy a liberarme a eso. Voy a liberarme a eso. Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de sabidurías. Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para la cabeza. Llamada para la mañana. Claro. Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? A por el siguiente. A ver qué sabe. He de encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de correr. Vamos a ver. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. No puedo hacer que haya más rastro. No puedo hacer que vaya más rastro. Vamos por la mitad. Necesitamos otro par de mil. Servicio técnico, he perdido la contraseña. ¡Despérate! ¡Que no se acerque la contraseña! ¡Pásame, hermano! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Atención! Eliminación total a mi despegue. ¡Despérate! ¡El sistema sigue morréndose! Y creía que los informáticos de mi curro eran morreros. He de acceder a la consola antes de que lo borren. A ver lo buena que es su sector. ¿Se os olvidó instalar el último parche del kernel? ¿Es continuo con los autores? ¡Vengo a parte! ¡Hasta partir! Dice el tío mientras borra la historia era toda. ¡Después de tantos años y sigues siendo un grito y un orazo! Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te dé! ¡Derribad la puerta ahora! ¡Después de tantos años y sigues! ¡Después de tantos años y sigues! ¡Después de tantos años y sigues! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¡¿Qué has hecho tú que sea tan importante?! ¡Bueno! Una vez conseguí que arrestaran a un fanposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. ¡Sin mí! ¡La escoria vigente bajo control va a parar a sus anchas! ¡Será culpa tuya! ¡Llevamos mucho tiempo así, Fisk! ¡Casi me da pena que se acabe! ¡Un mero aperitivo! ¡Bueno, prepárate para el plato, Príncipe! ¡Bueno, prepárate para el plato, Príncipe! ¡Uyuri! ¡Una explosión acaba de...! ¡Lo he visto! ¡Puede que haya más bombas en el edificio! ¡Envío a los artificios! ¡No dejaré que les interrumpan! ¡Creo que ya están todos! ¡Despejado! ¡Chicos! ¡Supongo que las bombas son parte del plan de fuga! ¡Vale, hace mal tapados! ¡Ve a por ellos! ¡Buscaremos las bombas! ¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuate el edificio! ¡He oído a más gente por ahí! ¡Los encontraré! ¡Los encontraré! ¡Spiderman! ¡Estamos aprobados! ¡No podemos movernos! ¡Lo levantaré! ¡Cuando salguéis, salid y rápido! ¡Si podéis andar, ayudad a los heridos! ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cuadrado! ¡Vamos! 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 seguirme si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente no era. Mierda. Yuri, traiga a los sanitarios. ¡Ya! ¡Lo intentamos! ¡Atención! ¡Ya has hecho bastante! ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¡Atención! 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 ¿Qué? ¿Es el Día Mundial del Visilo Algor? ¡Lo tengo! ¿Cómo han podido pasar por aquí los Artificeros? ¡Tranqui! ¿Qué tengo para todos? ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de aquí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Estabais encabados con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No, no, no. Acaba con él. Ahora. Encantada. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tome. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez. Acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insoledoria. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré en medio. Estás recargando. Está recargando. ¡Vale, ahora! ¿Pero qué haces? Esta es la idea. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré. Venga, dale a todo. ¡Vale, ahora! ¡Vale, ahora! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodearlo! ¡Idiotas! ¡Estáis entrenados para luchar! ¡Pues luchad! ¡No quiero excusas! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Lo queremos vivir! ¡No! ¡No quiero! ¡Uf! Madre mía, me voy a reventar gordo. Madre mía, me voy a reventar, me voy a reventar, me voy a reventar, me voy a reventar. Joder, hostia, metelo gordo. Pero si lo estoy esquivando ahí, tío. Y me quedo encerrado. ¡Vamos, reventete! ¡Hombre, Dios! Joder, hostia, metete, tío. ¡Eres un incorpio! ¡Un momentito, enseguida! ¡Me acabo en la leche! Joder. ¡No podemos dejar que halle! ¡No podemos dejar que halle! ¡Gracias! 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 ¿Deberíamos besarnos ahora? ¡Quizá ahora! ¡Gracias! 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 Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente... ¡Ups! ¡Me pino! Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! derogando a kimping evento principal completado oyes nos vemos en el siguiente retrogame hasta luego